Música Con su venia, presidente. Adelante diputada. Honorable asamblea, los problemas que enfrenta el campo mexicano son múltiples y muy variados, pues en su productividad recae una parte importante del abasto con que cuenta el país para mantener sus niveles de vida. De acuerdo con el devenir mexicano, a partir de la década de los 60, la sociedad mexicana comenzó un proceso de transición rural a urbana, implicando la migración hacia los núcleos poblacionales que ofrecían un crecimiento en sus niveles de vida. Esta transición marcó un cambio importante en las formas de producción, pues esta pasó de ser agrícola a manufacturera en muy poco tiempo y el lamentable olvido del agro mexicano. Como país, hoy estamos sufriendo de estas desafortunadas decisiones, pues quienes optaron por permanecer en el agro deben enfrentar la omisión de las políticas públicas que se han dirigido principalmente a los habitantes urbanos. Asimismo, los productores agrícolas mexicanos deben hacer frente a los embates de la naturaleza en sus muy diversas formas, como las sequías que se han presentado con mayor recurrencia o las lluvias torrenciales como las que sufrimos hace unos días, así como la falta de apoyos para atenderlos. Aunque reiteradamente hemos reconocido que nuestro país requiere de los esfuerzos que a diario realizan estos trabajadores, tenemos que reconocer que los hemos olvidado y dejado a su suerte, tanto en el reconocimiento como en la implementación de políticas, pues es sabido que les permiten procesos más ágiles, la atención pronta a sus demandas y demás elementos que les otorguen un trato equitativo con otros productores. El análisis de la situación a la que se enfrenta el agro mexicano ofrece un panorama complicado, pues somos testigos de ciclos de temporal cada vez más inestables, que impactan de diversas formas a la producción agrícola, ganadera, pecuaria y pesquera. En materia agrícola somos testigos de ciclos inestables en las temporadas de sequías o lluvias, lo que impacta directamente a la producción de diversos productos en los 22 millones de hectáreas con que cuenta el país, pues registramos regiones que mantenían varios lustros en sequía y otras que constantemente sufren de inundaciones y heladas. Los estados del norte del país han sido los más castigados por la sequía, mientras que los del centro y sur por las heladas e inundaciones respectivamente. Tales efectos son resentidos por los productores ganaderos, pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, en los últimos tres años el Ato Nacional ha registrado el descenso del 25%, pues pasó de 30 millones en 2001 a 22.5 millones de cabezas de ganado este año. Somos conscientes que debido al cambio climático, la cadena productiva agrícola es más frágil y que la ausencia o excesos de lluvias marca el destino de empresas completas. Así, ante fenómenos de sequía, los ganaderos deben optar por vender su acto antes de completar el ciclo de engorda, sacrificar e incluso dejar morir a su ganado. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se une a las consideraciones que buscan que en el agro mexicano se cuente con la certeza jurídica que permita que los recursos destinados a estos productores lleguen en tiempo y forma, y sobre todo, porque los procesos de las dependencias en ocasiones han sido muy tardadas y cuando llegan a los solicitantes, casi siempre esto es fuera de tiempo. Otro de los beneficios que consideramos importantes del dictamen en cuestión, es que a través de sus propias organizaciones, los interesados se informarán de los programas, las convocatorias y los temas de su interés, a fin de optimizar recursos y procesos, evitando el intermediarismo que retrasa la llegada de los mismos e incluso los pervierte en provecho de otras actividades que no son las destinadas. Al establecer como obligación de estos organismos la difusión entre todos sus asociados de los programas de apoyos gubernamentales encaminadas al sector, sin duda damos un paso en beneficio de estos productores. Sin embargo, es claro que tendremos que seguir trabajando para que en el futuro cada productor, sin necesidad de pertenecer a una organización, cuente con información y acceso igualitario a los programas y políticas gubernamentales que requiere. Convencidos del beneficio de esta medida, es que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dará el voto a favor de la presente iniciativa. Es cuanto, Presidenta. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza